A excepción de Jesús Molina, con la incorporación de Giovanni Dos Santos y el resto de los jugadores considerados listos, inició la concentración de la selección mexicana de cara a los partidos frente a Honduras y Estados Unidos correspondientes al hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Los jugadores se dieron cita en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol para continuar con sus trabajos de preparación luego de dos días de descanso. La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio recibirá el jueves a Honduras y el domingo hará lo propio con Estados Unidos, duelos a celebrarse en el Estadio Azteca dentro de la fecha 5 y 6 del hexagonal final. Notimex.